La Cámara de Comercio de la Región Brunca no avala ninguna actividad en que haya el cierre de vidas en forma parcial o total alrededor del Parque de San Cidro del General. Por esa razón, en una amplia nota insta al Consejo Municipal que se dicte un acuerdo, instruyendo a la Alcaldía para que no otorgue este tipo de permisos, y que en esos casos se busquen otras opciones para la realización de todo tipo de actividades, esto haciendo referencia a las fiestas patronales. indican que no están en contra de los festejos, pero que hacen eco del malestar de los ciudadanos asociados y no asociados a la agrupación. Lo que sucede es que casi siempre se cierran esas calles, pero lo que se hace ahí es instalar comercio informal. Usted va a ver eso y ve que hay bazares, hay ventas de zapatos, ventas de muebles y todo lo que se pueda, que va a hacerle competencia al comercio establecido, entonces eso es lo que nosotros, y tenemos mucha queja de los asociados de que eso les perjudica. Entonces, también las calles de aquí, de la ciudad, con solo un par de calles que se cierran, se produce un problema en el tránsito que hay veces no se ve por dónde hay la salida. Hace mención a que en estas vías se ubicaron comercios de toda naturaleza, que compiten abiertamente con el comercio local, que tiene que afrontar el cobro de patentes municipales, cargas sociales, además de la carga tributaria por impuestos de venta, impuestos sobre la renta y otros. Indican que desconocen si esos establecimientos pagan a la municipalidad alguna patente. Lo más importante es que esos puestos que se ponen, que nada tienen que ver con unas fiestas patronales, porque son, ahí vi, a un costado de la municipalidad, eran dos bazares grandes los que había, que aquí en San Isidro, pues el comercio no está muy bien, y no sabemos en qué condiciones vienen ellos, si pagan una patente, o qué derechos pagarán, porque es franca competencia contra el comercio establecido. De ahí que hacen esa petitoria. Bueno, yo lo que pondría es que primero el alcalde y el consejo municipal pongan orden, que reglamente para qué se usa eso, porque la ingeniería del tránsito de hace varios años, yo adjunto una nota, nos dijo a nosotros que se prohibía cerrar el cierre de vías en forma total o parcial alrededor del parque, y entonces han irrespetado eso, que reglamenten. Si quieren hacer los festejos patronales, está bien que los hagan, pero que reglamente para qué se usa, dónde se van a instalar los puestos, y que no sean las vías, porque hay muchos comerciantes que dicen que cuando les cierran a esa calle no les llega nadie a comprar, porque no se puede. Precisan que el comercio se vea afectado, por lo que se tiene que analizar el asunto. Y entonces tienen que reglamentar y tampoco dejar que instalen lo que les ocurre a la gente, porque ahí un día de tanto va alguien a instalar algún negocio ahí, y ese incluso estuvo más días porque el asunto de la lluvia, creo que estuvo ahí, y entonces eso perjudica tanto al restaurante, a los demás negocios, negocios de zapatería, negocios de muebles, bazares, aquí el comercio está muy decaído, digamoslo así, hay mucha crisis, y se pone esa competencia, entonces no estamos de acuerdo y estamos oyendo la voz del asociado a la Cámara. Por su parte, el alcalde Jeffrey Montoya dijo que ese es un tema que se debería analizar entre las tres partes, es decir, la Cámara, la Municipalidad y la Comisión Organizadora. Sabemos de que son nuestras fiestas cívicas patronales, que están en manos, en organización de temporalidades de la diócesis de San Isidro General, yo creo que eso es un tema que podríamos conversar las tres partes, nosotros siempre disponemos del espacio porque además es lo oficial en cuanto a lo que son nuestras fiestas, inclusive este año, para no lograr el cierre completo, que perfectamente pudiese darse el cierre completo, porque hay un acuerdo municipal que puede establecer ese cierre completo, pues negociamos el tener un cierre parcial y además la disposición de ese otro espacio al costado de la municipio. Precisaron que la agrupación siempre externa a este tipo de molestia por el comercio que se hace presente en los festejos. Ya la disposición de los chinamos y las personas que vengan y se ubiquen ahí, pues ya debiera ser criterio y yo creo que es sano que podamos tener una conversación entre las tres partes, con el fin de que no se vea como competencia eso. Sabemos que en determinado momento el tema de la expo también lo han criticado los compañeros de Cámara de Comercio, pero bueno, es un proceso normal que también vivimos en ese tipo de actividades, de acuerdo a como le dispongan los organizadores. El alcalde espera que pronto este asunto sea tratado. ¡Gracias!